¡Bienvenidos al primer video del año en Toys in the Box! Decidimos empezar con todo este 2019, así que hoy les traemos algo super padre. Vamos a sacarlo de su envoltura. ¡Empecemos! Y ahora sí, tenemos al tan esperado T-Rex Fight and Fight de Dino Rivals. Como podemos ver, el diseño de la caja cambia con respecto al T-Rex Mandíbulas Extremas o al T-Rex Trash and Throw. En esta ocasión la tenemos en tonos negros, rojos y tenemos el logo de Jurassic Park en color amarillo. En la parte superior tenemos las dos funciones, una en la cola y otra en la cabeza. De este lado tenemos el logo de Jurassic World, en la parte inferior del empaque tenemos a Rexy, el logo de Dino Rivals, un triceratops, a Owen y el nombre de la figura. Por parte de la pieza solamente tenemos un blister que lo sostiene junto con dos plásticos y la figura se puede sentir por completo. Al reverso de la caja tenemos el logo de la aplicación de Jurassic World Facts en color rojo. De este lado tenemos el logo de Jurassic World. En la parte superior tenemos nuevamente el nombre de la figura. Aquí tenemos que es un T-Rex. Debajo podemos ver una imagen de la figura que nos muestra sus movimientos en mandíbula y cola junto a otra figura de la colección. En este extremo tenemos una ventana que nos deja ver las estadísticas de la tarjeta que incluye las figuras de Dino Rivals. Y en la parte inferior tenemos imágenes de otros dinosaurios de la colección que próximamente tendremos en el canal. Ahora sí, vamos a sacarla. Cortamos el plástico que la sostiene. Las patas vienen sujetas al cartón, por lo que hay que desprender de la parte inferior del empaque por la línea punteada para poder quitarle los seguros que la sujetan. Para sacar la tarjeta hay que separar la parte inferior del empaque por la línea punta. Para sacar la parte inferior del empaque por la línea punta. Yo insisto en que la deberían de pegar con otro tipo de pegamento y no con cinta adhesiva. Empezando por la tarjeta podemos ver en la parte superior el nombre de T-Rex en una franja negra. En la mitad superior podemos ver una imagen del dinosaurio en un fondo rojo. En la parte inferior tenemos las estadísticas de fortaleza, velocidad, inteligencia y agresividad. En la parte de atrás tenemos Dino Rivals y el logo de Jurassic World. En comparación con el resto de tarjetas que habíamos visto en videos anteriores, podemos ver que el tiranosaurio y el dracorex comparten el color de fondo. En un principio yo había pensado que el color coincidía con el tipo de dinosaurio. Es decir, que si era un carnívoro sería de color rojo y un herbívoro sería de color verde. Pero al tener un herbívoro de color rojo me doy cuenta que el color no tiene relación con el dinosaurio. Pasemos con la figura. Empezando con los colores podemos ver que es de color café con una mancha un poco más clara en el lomo. Si recordamos, en las versiones anteriores de Thresh and Throw teníamos colores más claros. En la parte superior de la cabeza tenemos un tono más oscuro que podemos ver también en la parte de los botones. Esta parte oscura también la podemos observar en la parte de los ojos hasta la punta de la nariz. Los ojos son de color amarillo con la pupila redonda en color negro. La boca la tenemos abierta y podemos ver los dientes de color amarillento y la lengua en rosa. En la mandíbula inferior tenemos un color más claro que continúa hasta el vientre. En cuanto al código podemos ver que es de color rojo con negro y gris. Anteriormente era azul con gris. En las garras de las patas podemos ver que están pintadas de color negro, pero las garras de las manos no tienen color diferente. Como otros detalles podemos ver aquí las cicatrices que le quedaron por la pelea contra los velociraptores y la indominus rex. También podemos apreciar la textura de la piel como algunas arrugas y escamas, más perceptibles en las patas y también en la cabeza. Podemos ver también los músculos en los brazos y los muslos. Otra diferencia que podemos notar es que este dinosaurio siempre tiene la boca abierta a diferencia del flash and throw que la tiene cerrada. En cuanto a articulaciones podemos ver que tenemos movimiento en la mandíbula y en el cuello que se activan con un botón. Los brazos también son diferentes a la versión que vimos anteriormente, ya que ahora suben y bajan y también se mueven de enfrente hacia atrás. Las patas tienen límite de posición de enfrente hacia atrás. Los tobillos se pueden posicionar ligeramente hacia adentro en dos posiciones ajustables. Y por último tenemos movimiento en la cola que también se activa con un botón. Algo que podemos notar es que contamos con muy buena estabilidad para mantener de pie la figura. A diferencia de la versión thrash and throw que contaba con el botón en la parte inferior de la pata, lo que no le permitía mantenerse estable. Vamos a ver sus funciones. Presionando el primer botón podemos ver el movimiento del cuello. Da un giro de 90 grados hacia la derecha y cierra la mandíbula. En interacción con otras figuras podemos ver que sostiene al Dracorex. Probamos con Delta que le cuesta más trabajo agarrarlo. Con todos los intentos que hicimos no logramos que lo sostuviera. Ahora intentemos con el protoceratops. Costó un poquito de trabajo pero sí lo agarró. Cabe mencionar que hay que presionar un poco fuerte y hasta el fondo para accionar el movimiento completo. A diferencia del thrash and throw, este no cuenta con sonido al accionar los movimientos. Ahora veamos el movimiento de la cola presionando el botón inferior. Como podemos ver, es un movimiento que tiene relación con la fuerza con la que presionamos el botón. Entre más fuerte lo presiones, más fuerte será el golpe. Si lo presiono con menos fuerza, casi no se moverá. Por aquí tenemos al estegosaurio. Vamos a ver si alcanza a darle un golpe. Pues, aunque no lo puede derribar, podemos ver los golpes de cola que le da. Otro detalle que se me estaba pasando, que tampoco vemos en el thrash and throw, es el acabado muy brilloso que tenemos en la parte de la lengua y los detalles de las arrugas. En la versión anterior teníamos un acabado liso. Podemos ver que es el mismo molde que se utiliza en el thrash and throw, solamente que tiene diferentes puntos de unión para accionar sus movimientos, como en la parte del cuello, donde vemos una doble unión al igual que en la cola. Incluso el tamaño es muy similar. Quizá por la posición se vean diferentes, pero son los mismos moldes. En comparación con otras figuras de la línea, por aquí tenemos al dracorex. Podemos ver la gran diferencia de tamaño y también los diferentes colores. Algo que me parece curioso es que en esta parte del T-Rex tenemos un acabado más brilloso que en el dracorex no tenemos. También en cuanto al color, podemos ver que las garras de Rexy sí están pintadas, a diferencia del dracorex, que no tiene ninguna pintada. Podemos ver también que los músculos están muy bien definidos en ambas figuras en la parte de los muslos. Ahora veamos al protoceratops. Podemos ver también una gran diferencia de tamaño y muy diferentes colores. También las garras no están pintadas. Y de igual manera podemos ver el detalle de los músculos y la piel. Por último tenemos a Delta. También tenemos una gran diferencia de tamaño y colores. De igual forma no tenemos color distinto en las garras de las manos y las patas como en el T-Rex. Los músculos de ambas figuras se pueden ver bien detallados en los brazos y las piernas. En cuanto a movimiento, podemos darnos cuenta que comparten la articulación de la mandíbula para abrir y cerrar. Aunque ninguna de las pequeñas figuras cuenta con botón de movimiento como el T-Rex. Ahora vamos a compararlo con el estegosaurio de The Lost World. Tenemos una diferencia de tamaño pero quedan muy bien. Así que podemos combinar ambas líneas. Podemos ver la diferencia de colores en verdes y cafés. Y ninguna de las dos figuras cuenta con sonido. Para terminar las comparaciones tenemos a la Rex roja. Podemos ver la diferencia de tamaño. La Rex roja es más alta y más larga que la café. También podemos notar que la Rex roja no se puede mantener por sí sola de pie. Hay que sujetarla. Y obviamente la gran diferencia es la textura de la piel. Como recordamos, Kenner manejaba un plástico flexible que le daba más realismo. En el caso de Mattel podemos ver que es completamente de plástico rígido. En cuanto a sonido, el de Mattel esta vez no tiene. Y la Rex roja contaba con sonido de pisada y al presionarle las costillas. Cuéntenme en los comentarios qué línea creen que haya traído mejor a la vida a los dinosaurios de parque jurásico. Kenner o Mattel. El T-Rex Byron Feig es una muy buena figura y de las primeras que salen de Dino Rivals. Los colores son diferentes a los que habíamos visto anteriormente con el T-Rex Mandíbulas Extremas, el T-Rex Thresh and Throw e incluso el Colosal T-Rex. El molde es un poco diferente en cuanto a articulaciones y además no contamos con sonido. El doble movimiento que le pusieron es algo diferente y muy dinámico, aunque al momento de apretar los botones necesita un poco más de presión para accionar bien el movimiento. Por el momento ha sido un poco escasa y ha llegado a pocos lugares, así que si la ves, no dudes en adquirirla. Antes de despedirme, los primeros saludos del año son para... Muchas gracias por seguirnos. Si les gustó el video, regálenos un like. No olviden suscribirse y compartir el video para que seamos más Indaboxers en el canal. Síguenos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!